La neta no sé qué me pasó, eh Ya tenía un buen que no grababa una rola Así que me llegara hasta dentro del corazón Pero qué creen, encontré una niña, una nena hermosa Y esta vez, me volví en amor Y esta vez, me volví en amor No puedo evitar mirar esos ojos color de miel Que me hacen volar y me hacen sentir que me enamoré Pues mi otra mitad, eres fin y si lo juro no hay dos Y si me haces vibrar, subes mi temperatura al total Solo yo, mi amor, te amo con intensidad Tu corazón me pertenece, tu cuerpo me enloquece en verdad Y es que no puedo, te juro que por más que lo intento Eres la dueña de mi cerebro, solo pienso en mi corazón Estás en mis sueños, en el trabajo y manejándote veo No cabe duda que eres mi cumplimiento Pues para todo eres mi respiración Mi respiración No cabe duda que eres mi respiración Y la fuerza para salir adelante Y la fuerza para salir adelante En esta vida de mi corazón Y eres lo mejor que me ha pasado Estoy enamorado, hija Estoy enamorado, hija ¡Sotaje! ¡Ándale! ¡Ponle sabor! ¡A damos puño! ¡En los ángeles! ¡Uy! 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 ¡Y en los ángeles! ¡A un rato! ¡New York! ¡A Norvega! ¡Y Kaylee Norvega! ¡Oss! Y es que no puedo Te juro que por más que lo intento Eres la dueña de mi cerebro Solo pienso en mi corazón Estás en mis sueños En el trabajo y manejándote veo No cabe duda que eres mi cumplimiento Pues para todo eres mi respiración ¡Pasa! ¡Amor! ¡Pasa! 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 Gracias por ver el video.